Buenas tardes Daniela y continuamos informando amigos televidentes durante el trabajo que se realiza en esta Semana Santa y es que en el mercado Roberto Huembes existen 10 puntos donde deambulan bebedores habituales y jóvenes que inhalan pegamento dando para algunos comerciantes mala imagen e inseguridad para los compradores y es que son también muchos los extranjeros que visitan el mercado Roberto Huembes y es por eso que la policía en coordinación con Cunmema está brindando la seguridad y parte de las acciones policiales es que están dándole seguimiento a estas personas que se ubican cerca de las plazoletas del mercado Roberto Huembes en ocasiones para estar inhalando pegamento o bebiendo licor, ingiriendo licor y eso da un poco de inseguridad para los compradores y es el momento cuando la policía del distrito 5 en coordinación con Cunmema están revisando y aconsejando a estos jóvenes quien pasan todo el día, todo el día pasan en esa zona inhalando pegamento o ingiriendo licor lo que representa también un peligro para las personas que van a comprar en ese centro de compra porque estas personas al ver que no tienen ya más dinero para ingir licor buscan cómo asaltar a los compradores y en ocasiones a los comerciantes y esta acción policial que está realizando la Policía Nacional en coordinación con la Corporación Municipal del Mercado de Managua es aplaudida por los comerciantes aunque también señalan que se le debe de dar un seguimiento a estas personas que están abandonadas por la sociedad y se le debe de brindar primeramente atención porque estas personas son abandonadas primeramente por su familia y en ocasiones son rechazadas por la sociedad y parte de la requista que están realizando los uniformados para detectar si estas personas portan algún arma blanca algún desarmador o alguna arma cortocunzante que puedan ocupar al momento que vayan a asaltar a un comerciante o a un comprador en el mercado oriental dejamos entrevistas ¿Visitan aquí el mercado? Sí, así es, la seguridad vamos a ver la seguridad con Mema ¿Cuáles son esos puntos que ustedes están llegando a visitar con la policía? Donde están los que le pegan, los ladrones y todo para sacarlos y no tengan aquí en el mercado ¿Es más que todo para brindarle la seguridad a los compradores? Correcto, y a los turistas ¿Usted ya tiene identificados los puntos donde se mantienen estas personas? Así es, ahí lo tenemos ¿Como cuántos puntos son los peligrosos aquí en el mercado? Como 10 puntos son ¿Se le da seguimiento a estas personas? Claro que sí, le haga el nombre, se le escucha la PED y todo ¿Cuál es su nombre, señor? La IBT Parte de las declaraciones que nos brindaba un agente de seguridad de la Corporación Municipal de Mercados de Managua Exactamente ahí, en el centro de compras Roberto Huembes que es visitado por turistas y extranjeros quienes son atraídos por las artesanías que se comercializan en esa zona y también algunas personas que estaban ahí estas personas veedores habituales se pusieron un poco molestas con los uniformados porque se les estaba retirando los cartones y colchones que ocupan ellos para descansar o dormir y también se les decomisó lo que es algunos tarros que ocupan ellos para cocinar esto para ellos o para los comerciantes da un poco de mal imagen o mal aspecto porque da un poco de inseguridad a las personas que van a realizar su compra al mercado oriental vamos al mercado Roberto Huembes vamos a dejar las declaraciones de uno de los comerciantes de la zona quienes aplauden esta decisión que ha tomado la Policía Nacional y despejar estos lugares donde es visitado por muchos capitalinos pero ellos en realidad no roban nada por el estilo pero si arman muchas jaracas, muchos pleitos pero le dan un poquito de inseguridad a los que quieren venir a comer pues si, es mejor, es mejor por lo que la gente cuando viene aquí a consumir aquí a este tipo de todos los alrededores de estos negocios tienen miedo a ellos que les vayan a robar y todo por el estilo entonces está bien así la presencia que están haciendo ellos la mayoría son inhalantes de pegamento si, y en veces se ponen a fumar en realidad cuando? declaraciones del dueño de este establecimiento de comida que se ubica enfrente donde estaban estas personas ingiriendo licor e inhalando pegamento también protagonizando algunas alteraciones al orden público cuando están bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena hay que destacar que este operativo se realizó a eso de las 10 de la mañana de este miércoles cuando autoridades de conmemas están retirando los colchones y los cartones pero nosotros decidimos pasar más adelante tipo 12 y media y contratamos que estas personas nuevamente regresaron a este punto por eso los comerciantes solicitan que la policía nacional de un verdadero seguimiento a estas personas ya que no son llevadas o trasladadas a un centro de rehabilitación y son dejadas en los lugares más cercanos y es por eso que regresan al mismo punto a estar cometiendo estos en muchas ocasiones actos ilícitos como es estar fumando algún tipo de droga hoy e inhalando pegamento vamos a regresar al estudio con Maribel Montenegro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!